Bienvenidos a los del Efecto ¡Gracias! 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 marihuana, éxtasis y cocaína, hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas de colores, en el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debuts, despedidas, hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida, hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente, en el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay seis mil millones de habitantes, hay gente ordinaria y gente elegante, pero, 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 no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.